¡Ahí estamos de vuelta! Puede ser la última pregunta. Si contesta bien Lucas y no lo hace Florencia. Lucas, Florencia, ¿lo tienen? ¡Den vuelta! Contestan distinto. Distinto. Lucas dice capelina y traje. Florencia contesta minifalda y corsé. Y una de las dos es correcta. ¡Bueno, bueno! Si la correcta es de Lucas, se terminó el juego. Si la correcta de Florencia es que van y vienen. Florencia vuelve a achicar esta situación y quedan en la mínima, en la mínima diferencia. ¿Será Lucas con 3 millones y la posibilidad de ir por más millones en el juego de los 8 escalones? ¿O Florencia achicó esto y sigue la pregunta de Nacho Otero y trata de seguir con Horacio Cavac? Bianca, Jager, lució el día de su boda. Una chaqueta de smoking a juego sobre la piel y una gran Pamela con velo como único accesorio. La respuesta correcta es la C. Lucas, 3 millones de pesos. Lucas, ganaste los millones. Del 13, los millones de los 8 escalones son tuyos, lo ganaste. En esta noche, este jueves, el biotecnólogo. Lucas Ripoll, 32 años, becario del CONICET. Además ayuda en la librería de la familia, labura, busca proyectos todo el tiempo. Lucas, 3 millones de pesos. Fuerte el aplauso para Carmen Parvieri, para el señor Enrique Macaya Márquez. Carolina Pampita Arduain. Nacho Otero. Y muchísimas gracias el gran Horacio Cavac en los 8 escalones. Muchas, muchas gracias. Qué bárbaro. Quiero saludar. ¿Querés saludar? Quiero saludar. Pero antes, decime, ¿volvés por los 6 millones? Por supuesto que sí. ¡Vuelve entonces! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta mañana! Gracias. 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 Te ayendo. Aquí es el vuelo, ¿eh? Gracias. La pisa se vuelve, ¿no? De barrio. ¿Estás bien? Gracias. 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 Gracias.